Hola a todos, soy Freddy. Hoy te voy a enseñar unos sencillos pasos para tu rutina de piel. Quédate con nosotros y vas a ver que el cuidado de la piel jamás fue tan divertido como este. Clinique Fresh Preset. Este maravilloso limpiador viene en polvo, pero lo más atractivo es que trae vitamina C. Este lo tendrás que abrir, aplicar en las manos con agua, mover y generar espuma para lavarte el rostro. Lo amarás. Advanced Night Repair de Steel Other. Este con su Recovery Complex 2 te ayudará a muchísimos resultados mientras tú duermes. Recuerda aplicarlo antes de dormir y lo amarás por la mañana. Resveratrol de Caudalie. Lo atractivo de este hidratante es que contiene factor de protección solar 20, lo cual te va a ayudar a tratar las líneas y a proteger tu piel también. Cold Plasma Eye de Perricorn. Este potencializador ayuda muchísimo al tratamiento que tú estás usando para contorno de ojos. Nunca olvides usarlo. Recuerda, el secreto de un maquillaje impecable es una piel saludable. Te esperamos a partir de hoy hasta el 11 de septiembre para que juntos encontremos tu rutina de skin care la que más te pueda ayudar. Cuéntanos tus dudas y comentarios para que juntos podamos ver muchísimo más sobre lo que a ti te interesa más adelante. Nos vemos pronto. Chao.